Esto es como encontrarse una araña en la pared Su la mente está parada, no ha hecho nada cruel Quizás tenga una familia o un esposo bebedor Pero ni le preguntamos, la aplastamos sin razón ¿Y quién irá a su funeral? No nos debería extrañar Que un hijo sea quiera vengar Y un día no venga a picar Yo ya no soy adolescente Ya no creo en el amor Si me pisas, pisas fuerte Que no entre el rencor Porque el miedo es mi imbécil Y se cose al corazón Pedir perdón Es mucho más Que saber cómo llorar Y perdonar Es mucho más Que sonreír y olvidar 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 ¡Suscríbete al canal!